¡Oh! ¡Allá! ¡Sí! ¡Hola corazón! ¡Hola corazón! ¡Allá! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Allá! Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mires y no barte un beso Y también lo barte sin una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero un poco grande sobre al oído Ah, 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 ah Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mires y no barte un beso Y también lo barte sin una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero un poco grande sobre al oído Ah, 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 ah Taraba, taraba, eh, callaba, amor Amor La 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 Si ya está contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la ley Quiero que me vives un robarte un beso Y también lo vives son una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero que me vives un robarte un beso Y también lo vives son una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero que me vives un robarte un beso Y yo te amo 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 Amor 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 A mi corazón Adiós 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 Adiós